La vida de Jason Chaskett Nací en Los Ángeles, California, en Minero. Cuando yo era un niño, me encontraba Thomas L. Chang y otro clientes. Un dato divertido de mí, cuando yo estaba tomando en un paseo en el parque, un día se encontró con el ex presidente Ronald Reagan. Fue tan divertido. Para la escuela primera, yo vivía en Nueva York. Fue muy divertido porque estaba cerca de la ciudad. En tercer grado, que era Abe Lincoln por un museo de cera. Una mirada de la gente dice que me parezco a él. Me encantaron todos los deportes y los nuevos guillantes de fútbol. York es mi favorito. La escuela secundaria era un buen momento. Señora Zerbeck fue maestra interesante porque nació en la selva. No tomé español en la escuela primera, así que pude que ponerse al día. Yo recuerdo haber hecho un proyecto cocinero espectáculo, donde hice panseilos de pizza. Se siente como ayer fue mi primer día en la escuela de staple secundaria y ahora soy estudiante. Un recuerdo que tengo es el año primer cuando me desconecté P. Wendt's ratón de la computadora y ella pensaba que el equipo estaba roto. Eso fue cruel, pero yo era un estudiante de primer año y estúpido. Sin mis amigos, yo no habría sobrevido a la escuela secundaria. Hacer que el equipo de tenis fue un gran momento para mí. Retreseo para cuando Jack y yo estaban celebrando ningún día los pantalones en el baño y el director entró. Eso no era divertido. Un día después, en la escuela, mis amigos y yo subimos a la astea de grapas y caminaron alrededor de eso se sienta increíble. Voy a ir a la Universidad de Illinois, donde me estudiaré negocio. Quiero ser una persona de fondos de cobertura con un montón de dinero. Quiero visitar Buenos Aires, Argentina. Voy a hacer una visita a el Ojo del Tigre, cenar con estilo, bailar el tango, Vaya al desfile de moda y ver los puntos de interés. Adiós, Staples. Si no quieres en ti mismo, nadie lo hará.